ya les he dejado el pdf tienen las reglas básicas por donde comenzar pero siempre hay que entender el contexto en otras palabras el rango en el que nos encontramos ahora vamos a concentrarnos ¿de acuerdo? porque puede ser muy ambiguo cuando hablamos del rango en el que nos encontramos tenemos que identificar la razón del por qué digamos el precio está donde está y cuál es el rango que se está cotizando actualmente dentro de lo primero que se puede mencionar tenemos si ya dejamos un poquito ¿sí? listo tenemos máximo de referencia que es el más alto dentro de este periodo mínimo de referencia que es el más bajo dentro de este periodo esto es lo que tenemos al menos en este momento ¿verdad? sin embargo cuando ustedes se van a otras épocas van a ver por ejemplo movimientos alcistas y no tienen absolutamente nada a la izquierda y eso en realidad no es del todo necesario ¿ok? no es del todo necesario a qué me refiero repito no es necesario que tengas algo a la izquierda para que tú digas ah va a llegar acá o creo que va a llegar acá o puede llegar acá no porque no usamos esos términos lo que podemos usar cuando no tenemos la izquierda son las derivaciones que son niveles de soporte y de resistencia implícitos vamos a usarlo ahora también ahora no me serviría de nada hasta este momento trazar este máximo este mínimo y el 50% porque ya he hecho eso en backtestings anteriores así que quiero que ahora se acostumbren a visualmente tenerlo ¿de acuerdo? visualmente deben entender que me encuentro ok en el equilibrio entre este máximo y este mínimo y ahora lo que sigue es entender por qué el precio está acá para entender por qué el precio está acá empiezo con el primer recurso mark shift ok como he tenido un movimiento alcista necesito encontrar un mark shift que me diga de alguna manera me diga por qué el precio está acá eso lo obtengo a través de las proyecciones que nacen del swing del breaker a través de las decisiones estándar y fíjense yo tengo acá ruptura de mínimo ruptura de máximo en este mismo swing y puedo proyectar las decisiones estándar en este movimiento desde el punto más bajo hasta el punto más alto algunos van a querer trazar desde la apertura de esta vela alcista o hasta la apertura de esta vela bajista no tienen que tomar el punto más bajo y el punto más alto incluyen las mechas así que vamos a hacer eso porque identificamos el mark shift primer recurso y lo siguiente es las decisiones estándar segundo recurso con esto yo me hago una idea una idea de que ok la desviación estándar primero la actual la que se ha cotizado más recientemente la primera desviación estándar que siempre va a tener el numerito 2 el 1 está o forma parte del rango primera desviación estándar y tengo la segunda desviación estándar también todo esto surge en el área de descuento del rango les había mencionado de este máximo a este mínimo ahora este análisis lo hago solo una vez porque conforme el precio vaya avanzando en los días yo ya no necesito desgastarme simplemente voy trazando conforme el precio se vaya moviendo ya no necesito aplicar esto ya tendría contexto sin embargo como estamos empezando desde cero si vamos a hacer un pequeño una apuesta en contexto que es importante bien como regla principal no puedes tener en tu gráfico más de un Fibonacci ¿por qué? porque te llenas de niveles y te confundes con el fin de no confundirnos y de tener los niveles más claros simplemente que no haces traza la desviación estándar reciente en color naranja no hay problema y trazas la desviación estándar encierras al precio entre un nivel y otro nivel no estoy marcando porque mira este fair value porque mira este order block te van a decir en otras mentorías o en otros lugares no foquémonos en lo que nosotros usamos y ahora bien un detalle vamos a borrar el Fibonacci porque regla solo puedes tener un Fibonacci en el gráfico ¿de acuerdo? si ustedes alguna vez me ven con dos Fibonacci en el gráfico me van a llamar la atención y me van a decir cierra o elimina un Fibonacci y lo eliminamos el problema listo tenemos los dos niveles de proyección y ya usamos primer recurso segundo recurso tercer recurso el fair value que a veces sí vamos a atrasar el desequilibrio más reciente más cercano al precio no necesitamos más cosas ¿de acuerdo? ahora ¿es importante que yo defina la dirección en temporalidad diaria o en la temporalidad más alta que yo maneje? no no es una obligación ¿de acuerdo? no es en absoluto una obligación que tú hayas definido la dirección ya ya en temporalidad diaria la temporalidad diaria solo te va a dar contexto y ahora si bien es cierto hay que ubicarnos a las 9 y 30 del día en cuestión en este caso son las 16 horas en eso no me fijé pero no importa no importa vamos hasta las 9 y 30 del siguiente día lunes 4 de abril sí ya son las 9 y 30 ahora yo lo hago rápido porque ya tengo la plataforma configurada y claro va a haber un tutorial de esto en youtube también ¿cuál es el desequilibrio más cercano que tengo ¿no? a mi alrededor bueno en términos de desequilibrio ustedes tienen que elegir uno ¿por qué? porque tienen un farbally gap aquí tienen otro aquí ¿cuál debo elegir ángel? bueno una de las primeras pautas que puedes utilizar es enfocarte en el movimiento previo y eso te permite filtrar el nivel que vas a trazar a mi me permite filtrar el nivel que voy a trazar por esas razones que yo trazaría este farbally gap por encima de este porque si estoy en una tendencia alcista entonces no me interesa tener esto en cuenta como una resistencia me interesa enfocarme en cómo el precio se comporta en el desequilibrio alcista ¿no? básicamente ¿sí? ahora toda esta explicación es con el fin de que ustedes encuentren un sentido así que lo que vamos a hacer es trazar este farbally gap de aquí vamos a trazar ese farbally gap se miren horas y no vamos a hacer absolutamente más nada en temporalidad diaria ¿necesito tener la dirección? no todavía no es necesario tener la dirección voy a revisar si es que en esta fecha tenemos algún día festivo aquí 4 de abril no no hay nada el 5 tampoco el 6 tampoco el 7 el 8 el 9 ok tenemos carta libre durante varios días genial me voy a una hora y acá si es importante nuevamente tener contexto nuevamente tener contexto ¿qué hay que hacer en temporalidad de una hora? cuando tú has tenido un movimiento bajista si tú quieres entender por qué el precio reaccionó aquí no necesariamente vas a irte a buscar el primer desequilibrio que encuentres a la izquierda no recuerda que todo esto se mueve algoritmicamente matemáticamente entonces vas a darle una razón lógica ¿por qué ese mínimo se formó allí? ¿qué tengo arriba? siempre pregúntate eso que tengo arriba ¿por qué? porque si arriba tienes el patrón el Mark Shift puedes emplear las definiciones estándar es lo que yo hago y acá tienen otro dato entonces vamos a desglosar vamos a decodificar el movimiento para que algunos no se confundan ¿cuál es el máximo o cuál es el mínimo que debo de tomar? entonces aquí voy a empezar a trazar con el zoom tengo este máximo de ese máximo se crea este mínimo y de este mínimo se crea un máximo más alto y luego viene todo un movimiento compuesto de varios expansiones impulsos contracciones como ustedes quieran mencionar y se rompe este mínimo ¿ok? entonces perfecto ya tengo datos de valor gráficos visuales así que voy a trazar el imán y trazo las definiciones estándar en el swing del breaker y es curioso porque el swing del breaker es uno de los swings en los que o a los que yo les he enseñado pueden emplear las definiciones estándar ¿no? y sus extremos son puntos importantes de esto hablo muchísimo en la serie hablemos con ACA traders es una serie muy interesante ¿no? me reúno con ustedes mismos y hablamos del modelo hablamos de trade como menciono los puntos extremos del swing del breaker van a ser soportes o resistencias implícitos y son de importancia fíjense que cuando el precio cotiza por dentro el algoritmo ya tiene predefinido que ese va a ser un nivel de resistencia y acá tenemos una reacción en el mínimo tenemos una reacción cuando se supera con cuerpos en el retorno tenemos una reacción así que es un nivel referencial que le sugiero yo a los que me preguntan sobre esto que por ejemplo si el market shift es bajista que tengas en consideración el mínimo del swing del breaker si tú observas que hay cuerpos dentro del rango del swing del breaker el movimiento debe llegar como máximo al 50% del rango del swing del breaker o máximo y acá básicamente lo que tú tienes es una estructura en términos de estructura máximo de corto plazo máximo de plazo intermedio máximo de corto plazo y por eso se cae si tú ves cuerpos por dentro del rango del swing del breaker tienes el 50% que es un nivel por defecto es un nivel de reacción esto no lo usamos necesariamente en una hora porque en una hora tendríamos que esperar los cierres de las velas para sacar mejores conclusiones dependiendo de la dirección que quieras elegir pero en un minuto si sirve porque si yo ya elegí una dirección yo ya sé que el precio va a reaccionar en el 50% protejo el máximo y vendo ahora piensen en que esto es un sistema y aquí no hay puede que reaccione y si llega acá puede que caiga no, no, no esto es un sistema o sea si el precio llega a ese nivel va a reaccionar hacia abajo y si lo rompe se va para arriba es que esto es así ¿me entienden? aquí no hay que puede rebotar acá y yo les hablándoles así con esa duda no es profesional el que les habla así no sabe lo que les está enseñando aquí van a pasar dos cosas y uno trabaja en base a la información que se presenta en el momento en este punto tal y como tengo la información sí, tengo niveles de referencia una desviación estándar aquí que aún no ha sido alcanzada y que tras tener una contracción podría utilizar el área de este como una resistencia a menos de que el precio cotice por encima y pueda yo comprar básicamente sería la idea entonces como ya estoy a casi nada de detectar la dirección que voy a operar ¿de qué depende? bueno, de cómo cierra esta vela porque esta vela a las nueve y media se empieza a mover un poquito más ¿no? hay más volatilidad la vela se empieza a formar entonces no es una obligación que antes de las nueve y media ya tengas una dirección a operar nosotros empezamos a procesar información inclusive a partir de las nueve y cincuenta no a partir de las nueve de las ocho a las siete no si tú te sientas dos o tres horas antes vas a caer en la tentación de operar ¿de acuerdo? entonces no sean elegentes y esperen la sesión y esperen la información que tienen o que tengan en la sesión es lo más sano para su trading yo ya tengo acá estoy a un paso de identificar la dirección porque sé que lo que yo elija va a depender de cómo esta vela se mueva así que es curioso porque no tengo que marcar absolutamente nada en esta temporalidad solo tengo que identificar ok si tengo una desviación estándar hacia abajo y durante esta hora se genera la información que necesito puedo vender hasta esa desviación estándar puedo vender hasta antes de que se rompa este mínimo porque claro estoy en temporalidad de una hora y podría reducir muchísimo mi rango operativo en temporalidad de un minuto ¿no? sin embargo si el precio cotiza por encima del fair rally gap diario eso ya es otro tipo de información tengo que actuar en consecuencia el tiempo de preparación que te puede tomar va a depender de cuánto backtest y nagas pero vamos a verlo ya tenemos una idea colocamos el gráfico de temporalidad de una hora a la derecha colocamos el gráfico de temporalidad de un minuto a la izquierda si les aparecen estas líneas bórrenlas y vamos a delimitar nuestras líneas verticales algo que es muy importante es que tracen las líneas verticales ¿sí? o con un indicador o con lo que ustedes crean que sea mejor no sé pero si no tienen las líneas verticales es mucho más difícil ubicarse si crean es mucho más difícil ubicarse quizá yo lo pueda hacer pero no quiero demostrar que que se puede y que ustedes no deben hacerlo no tengo que darles el ejemplo entonces siempre tracen sus líneas verticales para que entiendan qué pasa en este lapso de 20 en este lapso de 40 en este lapso de 20 y en este lapso de 40 minutos avanzamos hasta las 9 y 50 no nos interesa lo que pase y se dan cuenta ¿no? no era lo que yo quería pero esperamos a que esta vena termine claro y es que van a pasar cosas que tú no quieres y tenemos que tener la suficiente capacidad de procesar información vamos a ver fíjense aquí es cuando voy a trazar el mínimo del swindle breaker que es un nivel referencial lo vamos a trazar con azul porque es un nivel de una hora que se vea en una hora y en minutos listo vamos a trazarlo y lo vamos a tener en consideración ya que el precio está dentro ahora del rango del swindle breaker a ver si es que cierra por encima y cierra esta vela listo la vela cerró por dentro el área del swindle breaker miro mi gráfico de una hora y necesito enfocarme en la posibilidad de que se cotice el rango del swindle breaker ¿de acuerdo? entonces una de las primeras cosas es buscar un desequilibrio que coincida con el área que tengo aquí si no lo tengo cerca simplemente no lo marco pero si lo tengo cerca entonces si lo puedo usar yo sé que muchos o a muchos se les puede dificultar identificarlo pero yo ya lo vi ¿de acuerdo? no sé si algunos ya lo habrán visto y es este ¿sí? es el desequilibrio más cercano al precio entonces necesitamos ver cómo se comporta alrededor de ese desequilibrio que tenemos desequilibrio en forma de bici en forma de bici es un swing alcista luego tenemos el swing bajista y si el precio llega a ese nivel entonces es un área de referencia desarrollar esa vista de águila toma su tiempo tiene que ser backtesting y no simplemente ver el swing de la izquierda sino ver un poquito más hacia atrás porque tenemos dos BPR para eso ¿de acuerdo? entonces ¿qué lo voy a trazar? ¿no? ¿era necesario trazarlo antes de que de que yo llegue hasta las 10 y 1? no porque el precio estaba dentro del rango de Fair Valley y Abdiario entonces no me interesaba marcar ese desequilibrio pero ahora que el precio está allí sé que es el nivel más cercano a alcanzar y así es como yo trabajo así que lo trazamos lo dejamos allí que esto se mire en una hora y en minutos vamos a ver cómo se comporta el precio cuando tenemos este tipo de expansiones y el modelo no se presenta simplemente no hacemos absolutamente nada y acá si hay detalles que hay detalles tenemos fíjense aquí el precio llega al límite superior del Fair Valley Gap tenemos una pequeña reacción tenemos un Breakaway Gap no se cubre por completo y además es un Measuring Gap porque yo puedo tomar el Fair Valley Gap pasarlo hasta este mínimo y decir ok miren tengo una desviación estándar hasta aquí ahora si el precio llegase a ese nivel y lo cubriese quito estas deficiaciones estándar pero mientras no se rompa este mínimo voy a darle prioridad a ver cómo el precio se comporta aquí el precio llega me deja otro desequilibrio y regresa puedo entrar en compra y qué hago en un minuto descompongo la vela descompongo la vela para utilizar los niveles de respaldo de temporalidad diaria aunque esto implique que yo recorra un muy pequeño espacio tengo Measuring Gap una desviación estándar aquí tengo el swing del breaker de referencia también de acuerdo pero esto no pasa absolutamente nada con este nivel de una hora porque tengo aquí respaldándome el límite superior del Fair Valley Gap diario así que lo que voy a trazar es todo este Bici todo este Bici esto es de esto es un nivel ¿no traigo? ¿sí? esto es un nivel de un minuto así que esto solamente se va a mirar en un minuto ¿listo? ya estamos allí no me interesa entrar simplemente porque el precio llega a un nivel ¿ok? eso no me interesa así que vamos a darle tiempo fíjense como no se crea absolutamente ningún desequilibrio allí así que ¿qué hacemos? nos enfocamos en el anterior porque este es el desequilibrio que está en el movimiento que alcanza el nivel importante ¿no? y se dan cuenta como voy armando el rompecabezas lo vamos a tener en cuenta solo en este periodo pautas que puedo mencionar si no operamos de 10 y 10 a 10 y 50 esperamos que la vela cierre y si tenemos que esperar que la vela cierre este lapso de 20 minutos tampoco lo operamos nos quedaría solo este dénse cuenta eso es un balance price range tenemos desequilibrio en forma bajista su final cita se equilibra el precio llega con una vela no me convence eso es distinto ahora sí muy bien voy a proteger por debajo de este desequilibrio ya tengo este y este y me voy hasta la definición estándar está aquí sin embargo tengo el swing del breaker de una hora respaldándome así que necesito cumplir con mi ratio de 1 a 2 cuando ya tienen una operación lo primero es enfocarnos en cumplir con el ratio de 1 a 2 ¿cuál es la regla de gestión? ahí ¿cuál es la regla de gestión? la regla de gestión es cuando el precio esté a un cuarto de llegar a tu day profit colocas el break even es decir tu 1 a 2 lo divides en 2 obviamente ¿verdad? bueno y estos cuadrantes a su vez los hace dividir en dos partes tienes un cuarto dos cuartos tres cuartos cuatro cuartos cuando el precio llegue aquí tú subes el stop loss al break even ¿por qué? porque imagínate que en estos tres cuartos tú tienes 3 mil dólares en flotante ¿ok? vamos a decir que tú tienes 3 mil dólares en flotante y no moviste el stop loss y el precio se te devolvió ¿y qué arriesgaste? 2 mil dólares vamos a agregar ese detalle bueno resulta que si se te devuelve la operación pierdes 3 mil y pierdes 2 mil los 3 mil son flotante y tú piensas que bueno no pasa nada pero los 2 mil sí son balance y psicológicamente tu cerebro no va a soportarlo psicológicamente vas a querer recuperarlo porque viste tu equidad en 3 mil dólares positivo y no has perdido 2 mil dólares no has perdido solo 3 mil dólares has perdido 5 mil dólares entonces yo no me puedo permitir ese impacto psicológico porque yo sé que me va a afectar cuando está la operación a un cuarto llegar el take profit primera regla break even y como vamos a comenzar ¿de acuerdo? como vamos a comenzar tenemos que hacer un colchón de 4% antes de arriesgar más del .5% ese colchón de 4% se logra en 4 operaciones con un colchón de 4% arriesga 0.75 y nunca vas a tener que arriesgar un 1% por operación nunca en 10 operaciones exitosas si son continuas haces tu 13% así que lo vamos a hacer .5% vamos a ver qué pasa aquí debo proteger por debajo de este desequilibrio un momento esta operación la voy a quitar tengo que proteger por debajo y tengo que cumplir con el ratio del 1 a 2 ahí ok bien vamos a ver .5 se coloca exactamente en el nivel cuando hagan el backtesting revisen siempre que se coloque en el nivel porque en ocasiones ustedes colocan o mandan la operación y sale la siguiente vela y ¡pum! hay un salto y luego tienen que reconfigurar el tape profit y demás ahora fíjense aquí ya tuve una reacción en el BPR porque esto es un BPR de una hora ¿de acuerdo? sin embargo tengo el respaldo de todos estos niveles en forma alcista que vienen a partir del Fair Valley Gap Diario muchos quizá van a decir pero aunque le estaría superando un nivel de un minuto contra un nivel de una hora no es el nivel de un minuto es toda la historia toda la narrativa que tengo detrás vamos a avanzar recuerden que este es otro desequilibrio y también se tiene que cubrir ok vamos a ver era lógico el error negativo es parte de fíjense el drawdown es parte de ahora ya no me interesa ese desequilibrio ahora necesito enfocarme en este vamos a ver que pasa nuevamente el precio reacciona en el BPR de una hora tenemos un retorno vamos a ver avanzamos y dénse cuenta cuando estamos en tendencia alcista las expansiones por lo general se generan en forma de BC pero algo que nos permite tener confianza en la operación es que si tú tienes un BC es que prestar atención a cómo se comporta el precio cuando llega al origen porque el llegar al origen implica que el rango se equilibró y tiene que haber una reacción entonces acá tenemos esa reacción un segundito acá tenemos esa reacción nuevamente por encima de este desequilibrio que es un BPR nuevamente en forma de BPR y ahora estamos en el Firmary Gap en forma de BPR pero de una hora avanzamos ahora tiene que accionar como soporte vamos a avanzar en este punto estamos prácticamente al cuarto al cuarto ¿de qué? de llegar al TAPeProfit entonces yo no me quiero arriesgar no voy a correr riesgos que no merita listo con muchísimas más ganas coloco ese break even y espero 50% Swindle Breaker ¿se acuerdan del 50% del Swindle Breaker de una hora? ahora muchos quizá les pique la mano para cerrar la operación y repito el modelo es ir a ganar o ganar ¿de acuerdo? no implica toma de parciales ahora importante si durante el programa ustedes sacan parciales eso es decisión suya ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? pero principalmente el modelo no implica toma de parciales y eso lo tengo que aclarar así que si yo me tengo que aguantar el drago me lo aguanto si la operación se me devuelve me lo aguanto me importa ok vamos a ver ¿se dan cuenta? vamos a ponerle un momentito pausa y vamos a seguir extendiendo este Fair Value Gap de una hora que ya no estaría actuando como un Fair Value Gap de una hora ¿verdad? porque es un Fair Value Gap en un forma de BC si el precio llega a ese nivel entonces estaría actuando como Inversion Fair Value Gap ¿verdad? es decir en el mismo sentido en el que se formó y punto importante no mantenemos operaciones hasta el día siguiente ok es ir a ganar o ganar ¿se dan cuenta? primera operación 1% no hay más que comentar esta operación es sencilla ustedes creen que yo me voy a quedar mirando la operación y voy a decir que increíble wow no se toma la operación se gana genial se termina la sesión no hay más que comentar que no hay más que me voy a ir